Cese de risas es hacer lo que quieras pero ganemos, eso significa cese de risas Chill, ok, cese de chill No, 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 es hacer lo que quieras pero ganemos, nada de faquear como un estúpido al que tenés atrás ¿Me entendés? De querer hacer pelotudeces con... No, nada de eso, nada de eso, nada de eso Ok, ¿estás listo? Perfecto ¿Por una caja? Sí, me gusta Ebu, Ebu hace un montón que no gris Pará, pero tenés que abrir una buena ¿Cuál tengo? A ver, revolución ¿Cuál es una buena? Son todos igual Ah, la retroceso es buena De todas las que hay, ya tengo todas las aquí Hola Pasty, me cambié mi nombre de usuario para que puedas pronunciar Hola Pasty, me cambié mi nombre de usuario para que puedas pronunciar Ay, mi vida ¡Pronunciélo, pronunciélo Chuchu, por favor, comí adelante! Ay, mi atmura Y que la quiero ver jugando Panny Federico Gracias, gracias, Anikim Ahora es Anikim, supongo Antes era ZK Dingerim Amigo, durazo Voy a abrir Que ya las tengo todas, boludo, las skins que hay acá Literal ¿Esto qué es? Bueno, voy a abrir esta ¿Cuántas tengo estas? De la revolución Yo escuché que dice que lo que sale te lo da Voy a abrir Mira, escucha Escucha, escucha Cuando fue Cuando fuimos a las oficinas de los amigos De Aurus, abrió los paquetes Los paquetes souvenir Y sacó 700 Pedos 50 Dijo que una me iba a dar a mí, no me dio nunca Pedos 50 Sacó 900 Y valían 3 pesos Capaz que no valen más, Chuchu 6 pesos van a valer ¿Están viendo? Voy a abrir 3 Hace un montón que no lo cajas, amigo Sí Ahora estás con la pelotita Y la pelotita Y la pelotita de mierda No, re bajar el Chuchu con el P Ahí está buena Pero no la tenías No la tenía, pero Peor es nada Sí Sí ¿Es esta, Chuchu? Elijo creer ¿Qué es esto? Algún día va a pasar, boludo No, no, no puede Mira cómo se llama, boludo Peso pluma se llama, ¿verdad? La skin Sorry No, Chuchu, elegí ¿Vos prima qué decís? Yo voy a elegir lo que elijo mi prima No, ¿por qué? Te dijo vos, dale La última Medio Dale, Chuchu, dale Yo voy a decir medio también Medio, ¿por qué? Porque Patricio Sardili es el del medio Abriendo cajas Lo máximo que saqué es violeta Nunca saqué rojo, siquiera Bueno, una roja ¿Y si te sale en la de? Te sale en la de anime Te sale en la de anime La de anime, la de anime Sí, sí Puta madre Juegos de mierda, boludo La plata que se deben hacer ¿Puedo abrir los dos que me quedan? No, no, no No veo por qué, no Me quedan dos, la madre Chuchu Está vale, gordo Me quedan dos, boluda La voy a abrir, ya está Después, por todo Chuchu, jugás al PES hace tres semanas, boludo De gastarte diez veces más en el counter No, no, no No quiero saber, no, no El inventario del counter es más barato que la plata que gastó en el PES No, no quiero saber Debo llevar poniéndole al PES, boludo 500 lucas No, me duele, amigo Al PES solo ¿Sabes la cantidad de ropa que me compro con 500 lucas, boludo? ¿Sabes la cantidad de jugadores que yo tenía que abrir con 500 lucas? Para sufrir con un boludo Sí, pero bueno Por lo menos la ropa la disfruto, amigo Después dan un pase al medio, atrás mal Me caen solo, boludo Dame un cuchillito Hay un guante No sé qué mierda trae esta caja, puta Ay, pasa una rosa Uy, la puja Ay, qué la Era hermosa, boludo NT Era hermosa Acá, Chuchu, unos guantes Unos guanteletes Toquemos la pantalla Toquemos la pantalla Sí, sí, sí Dale, dale De vieja timbaira Dale, dale, la toco, la toco, la toco, la toco Por favor, por favor Se viene, se viene, se viene Por favor, por favor, por favor Ojo Bueno La tengo 39 veces esta penamenta, señores Bueno, ¿no puede regalar una? Cierra el ahorita, vamos a jugar Mangazo Qué linda Me gusta A todo esto, nunca abrí el cese No, no puede ser el chuchu Es mernia, amigo Bueno, che No soy perfecto Bueno, vamos a salir un contero, muchachos ¿Y Sony no está? No sé, Sony Si estás perdiendo vuelta, volvé Dale, mando un whatsapp Ay Ah, tía, ya estás re mala No Gordo, si seguís por ahí Vamos a poner un conter Venite Si estás al peo Qué lindo el cese Qué juego noble Qué fruta noble Mi juego favorito de la vida Ah, pero cuando juega con nosotros Hoy juega sin ustedes Juega una con el gordo Y juega con el juega re bien Después juega con Loblazuka Loblazuka Sabrina, sabrina No le entiendo nada lo que dicen Loblazuka Los mejores amigos de Sabri Hoy jugó bien Amigo, me aman Jugo Jugo, espectacular Jugo Es que el gordo me pone nervioso Sabri tiene su arranque en ronda Pistol que mata tres ¿Viste? Y después termina Y después Karen 7-21 Karen Karen, Karen, Karen No, no, no Van a ver Ahora el gordo mató a dos Ay, Jesucristo Pues yo estoy Creo que vamos a nosotros ¿Y si le mandamos acá a ver, papá? ¿Y no hay nadie acá abajo? ¿En el disco? A ver Nadie acá le ha hecho a jugar conter, ¿no? No tengo ganas de renear con los micrófonos Nada, prefiero mandar así Vamos, manda, manda Está Samu ¿Samu juega? Eh, sí Yo jugué con el Valorant ¿Samu, vos juega conter? Hola Sí, juego Y bueno ¿Qué es eso que no estás jugando entrando? No, estoy esperando que Chuchu me invite Ay, el Chuchu amigo Vamos, vamos Chuchu amigo de Samu Vamos, Chuchu Hola, Samu Perdón ¿Qué? Se me encapó De acuerdo, me contagió No, Cholichena Mierda, joder ¿Cómo? ¿Qué? El micrófono lo tenés medio raro, ¿no? Sí, si te escuchas es medio mal Mierda, el micrófono de Lord Anda cuando quieres Ahora evidentemente no quieres Ah, Samu está jugando al Partido Animal recién Sí Samu no para, amigo Samu, malo, malo Es verdad Facilito el Partido Animal También uno de esos concursos que hiciste vos Que si se ríen Si te reías, dabas plata Me encantaría compartirte mi pantalla en el Pal War No, guau ¿Qué visos de mierda? ¿En qué level estás? Eh, 24, creo 24, estamos en 14 Samu parece, viste, que está hablando ¿Viste cuando éramos chicos y hablábamos del frente del ventilador? Ay, este chucho Entonces, mi nota sería un portón de chape y retumba mucho en modo metálico Pero sí, pero es como que tenés como hormiguitas Muy leve Estás hablando Estás hablando y cantándole al ventilador ¿Y cómo va el tatuaje? ¿Cómo va el tatuaje? ¿Te duele? ¿Te pica algo? No sé No No Hace mucho que no ¿Estás bien? O será que yo estoy entrando poco Pero vos sabés Ah, sí ¿Está cantando el chucho en Discord? Últimamente No Está full pelotita, pelotita, pelotita Y que el P me pone mal, bro Se viene, juega el P, se enoja Juega el P Chuchu, ¿te gusta? Se pone contento ¿Qué cosa? ¿El tatu? ¿Te pones en cuero? No, pues, ¿qué? ¿Puedo ser estima en cuero algún día? No Se puede No, porque te pueden denunciar De divorciar ni ¿Quién te puede denunciar? ¿Quién te puede denunciar? Sí Por tetitas al aire No, yo ya no Es más, si te ponés en disaño Pero tiene que ser, ahí no anda Artístico ¿Es artístico por el tatuaje? No, pero artístico de dónde, amigo Bueno, si no que lo hago Y yo le hago un body paint ¿Te imaginas eso? Te hago, pará Te hago los músculos así como Goku ¿Querés? Te hago el cuerpo de Goku Me sé, me sé, me sé Miráles acá en el Claro Con la sombra Y te hago todo en los brazos Todo en los brazos de Goku Chuchu ¿Habrías una vez Una stream así? Que se abre y te pinte por las jajas Se muere No, amigo Me tengo que bañar Y no sé cómo me saco todo eso, bro Pero sale al toque, amigo ¿Tenés el film puesto todavía? Y sí, muchachos No, esto no es film Esto es El contact ¿Cómo se llama esto? Parch Plastico de la gente Esto va pegado Y no se saca Esto va pegado Se saca en una semana No se lava, no nada Y es re difícil sacárselo Después le queda todo negro Todo negro, línea Chao, Samu Todos los bordes Me quedan súper negros después, boludo Todos los bordes Me cuesta una banda sacar todo esto ¿Van a jugar al juego de Pokémon? Van a jugar al juego de Pokémon No me acuerdo cómo se llama Vengo de ver todos los videos Ah, bien Pichula Pichula Vos sos un ídolo ¿Te viste todos los videos de Padward? ¿En serio? No Pichula, vos por casualidad ¿Venís de PastiStreams? No olvides dejar tu like y suscribirte Pichula, escúchame Hoy no vamos a jugar Padward Pero mañana O sea, tenés hasta mañana Para repasar algún video Que te haya quedado dando vueltas Porque mañana a la noche Sí vamos a jugar Así que mañana viernes Y si te quedó alguno suelto No te olvides de suscribir a PastiStreams Sí, exactamente Pichula Sí, 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 siempre Perfecto Mañana Pichula Mañana venite Va, si querés Vamos a jugar un counter Pero mañana vamos a jugar un Un Padward Sí, Samu ¿Está abajo? No veo Ya está, ya está Samu ya ha perdido la oportunidad Listo Dale, Samu, verga Ah, bueno Amamos el Padward Ay, yo también lo amo Sí, sí ¿Vos veo en Mesos? Yo vivo en Villa María, Córdoba Ah, mirá Ah Lo tengo cerca, boludo Estamos a dos horitas Bueno, hemos venido un día con el Chuchu ¿Dos horitas son? Tres No, cuatro ¿Cuánto es? De esta hora y media, mamá Hora y media 120, 130 kilómetros ¿No tenés tona de cordobés igual? Eh, soy de Buenos Aires Pero vivo acá Ah, es como yo, boludo Todo traidor Sí Igual que vos Gente Por eso todo traidor Ahí tienen el link Mirá al Chuchu Mirá al Chuchu PastiStreams ¿Así? ¿Cómo cree que PastiStreams haya llegado a 100k antes que Twitch? Es mal Eh, bueno, pasa que en YouTube hay mucha más gente Ay, che, vamos a tener que ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Es que La edición La edición La edición de PastiStreams Puchera, puchera, puchera Champa ¿Cómo se nota que el primo está? El primo está como loco hoy, eh ¿Qué no está haciendo el primo hoy? Invítalos a Muchuchu ¿Qué le pasó? ¿Por qué estuvo haciendo? ¿Qué te viste haciendo hoy? No sé Me tatué, boluda ¿Te tatuaste también? ¿Qué te viste a tatuarte? Sí, sí, me fui a tatuar Ah ¿Qué te tatuaste? No, el Chuchu no tiene ni idea de nada El Chuchu le puede mentir tranquilamente No, un desastre, amigo Un desastre malo No, no Es que yo no sé el chiste Yo no sé el chiste ¿Qué? No importa, después digo Pero ahora yo te hago una pregunta ¿Vos? ¿Hace cuánto no lees el grupo de la papelera? Escuchame, escuchame, escuchame Estaba en stream Agarro el celu Le digo, sabrí 130 mensajes La papelera me llenó gordos Un de ayer Entro y eran de las 11 de la mañana No leí ninguno ¿Vos viste que encontró una captura De Joaquín enojado en 2019 Porque nunca lo movías a jugar con él? Es buenísima eso ¿De verdad? Sí ¿En serio? Le metí un carpetazo a Joaco Pero no sé cómo hiciste eso ¿En qué parte? ¿A ver? Por favor, buscá al Chuchu Dice que Gracias por tenerme dos horas metido en el Discord Para meter a uno que estaba hacía hace 5 minutos No, en 2019 Fue un enojado gordo No, mi vida Caja, pará, Joaco ¿Qué haces, conejo viejo, hijo de puta? No me quemé el grabadero No, amigo Pero amigo, ¿cuándo qué haces? El Joaco de 16 de allí te era un rebelde Me lo imagino, estaba chiquito, re enojado Estaba rindo y nada, amigo Tengo recuerdo de eso Fue en el juego Eso es desacuerda, mente Eso es desacuerda Hacete carne, hijo de puta Y le invasle el nene Y se fue a llorar en silencio Basura con la suerte Tan tonto, Joaco Lo arruinaste el chico ¡No! No, no arruinaste la concha de tu madre Se perdió el respeto ¡No, no es caliente, Joaco! Después de que salga ayer Hicieron movilidad ¡No! ¿Qué? No, no, no No lees lo mensaje de Jota No lees lo de Jota Porque Jota es lo que manda No lees todo No, ya está No lees todo ¿Cómo extraño un mail, amigo? Qué noche de diversión ¿Cómo extrañás que los páginas Te llenen el ego Diciendo que tenés buenas tetas? A mí, dejáte de joder No, nunca me dijeron eso Te lo juro por mi mamá Que nunca me dijeron eso Chuchu, hipócrita total, ¿no? Pero random O sea, random cuando los molestábamos Sí, pero bueno Chuchu, y crópita diría yo ¿Me traducí qué significa? Hipócrita Pero nos divertíamos Que se creían que teníamos ¡Vamos! ¡Vamos! Que se creía que teníamos 23, boludo ¿Mañana qué hora? Tipo 10, pero tenemos muchachos Bueno, tipo 11, chicos Vamos a tener un usuario Que se llama Weraya, boludo Ah, increíble Y nos amenazas a Sabri Guabo, Chuchu, no No, el mío es Weraya Weraya El mío es Ew Boco se habla De cómo siempre me hice el pelotudo Y nunca metí ninguna cal en inglés En ese juego Nunca Y así, como siempre, boludo El buen Chuchu, boludo For I reach the bottom Uy, estoy caído pedazo Vamos, Cojín El Leandro Gowals Chuchu, ¿vas B o vas medio? Voy B Llego primero Voy así Yo tengo miedo Si se me llegara a pagar la compu ¿Y por qué se te apagaría la compu? No sé Porque me está tirando Pantajos negros No, guarda que este Hay un bro que se fue No sé a dónde, boludo Deportes, correte Samu de ahí Tengo gente medio Ay, Samu, me está chocando todo a mí Samu, alejate de Sabri Porque es muy quejosa en este juego No, sí, pero me toqueo tres veces Baranda, 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 muchachos Baranda, baranda, baranda Voy oscuro, voy oscuro Dejo, Chuchu, dejo medio Voy oscuro Pasa, baranda Uno menos Ah, me la pusieron de una manera Dos balas le pegas Hay dos ahí Es el último En 4K todo nazi que metí El 4K todo nazi que metí a mí Que lo del principio para dar lástima Que no pegaba mucho Para que te diga nada Era humilde, Sabri Era humilde Era humilde Es sinvergüenza que eso, eh Sabri, muy humilde Muy humilde Muy humilde Sinvergüenza Muy humilde Muy fondo Sabri, estoy poco fino Tirá a fuego Samu Bueno Falso Y anda para adelante En cosa ahí en suicida Había gente Tiré el humo para la vez No, lo tiré, lo tiré Buena, Chuchu, ve, eh Tu gente medio Alguna que Barando a uno No, no, tranquilo No, no, no Tranqui, jale, jale No, no, hay nadie ¡Ay! Voy barando, Samu Bueno No, es que me pegó Oscuro abajo Sí, 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 lo escuché ¿Se van para B? Ah, oscuro abajo Ah Medio, 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 medio Está ¿Qué es ahí, Sarri? A ver si pueden pasar No, perdón ¿Sabes dónde vas? ¡Pueden pasar B! Van a ir B estos Cule cara de verga, eh Sí, van B, Sarri Corre, corre Corre, corre, corre Hay Armas ahí en medio En medio de armas En medio de armas Bueno Lo viste, Sarri Lo viste, Sarri O no en auto, Sarri No, qué verga, boludo No lo escuché Amigo, muero yo Y no se puede hacer nada Ya, boludo ¿Eco? Sí Fuleco ¿Va a ver Samu o va a medio? Eh, B Vaya, B A mí me tocan Toda la ronda medio Me tocan Odio y medio Yo odio no matar uno Llora, llora Y tengo este, bro Che, el bro Bueno Uy, uno fondo Volvió igual, eh Se fue Fondo, fondo, fondo Corre en fondo Corre en fondo Corre en fondo Ah, B, gente B también, eh Una en el brazo La verdad C4, C4B ¿C4B? Bien, pero Confirme Sí, 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 sí Confirmado Lo viene en mapa C4B, C4B A medio No le pegó un tiro, eh ¿Lo viste? ¿Cuántas carreras que te dan? No sabemos todavía, muchachos Pegué el arma, chuchu Con huevo Otro más, tiene pegado la pared Uy Ah, qué arriesgado lo que hace el chuchu Uy, las carencias Las Karen ¡Karen! Bueno ¿Cómo puede ser que el otro le pega y él no le pega? Sí, pero porque el otro tenía un rifle, Sabri Yo tenía un SMG Mis balas son de balines Vamos a fondo, chuchu Vamos a fondo, chuchu Dale, dale, dale No nos baja a nadie en fondo, eh A ver el bro, qué hace en medio Sabri, vos atenta al bro Si el bro se muere Sabri, si el bro se muere, andate en medio Sí, sí, sí Pero atenta a eso Si el bro se muere, tirate en medio Tengo playa acá Y no hay nadie en baranda Solo mostré acá Sí, sí, sí Voy, voy, voy Dale, andame ahí, andame ahí Andame ahí con el bro 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 Déjalo solo Si pasan acá te aviso O si vos escuchás que pasan 3B, fácil ¿Cómo? 3B Ve, 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 amigo Ve, 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 ve Le doy a uno A mitad de avión Uno, maté al humo Ay, me quemo Dos al fondo Uno en otro Una macha ahí en caja Atrás, 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 chuchu Ah, no Es que estaba ahí Bien, vieja Bien, vieja Bien, bro ¿Qué le puso el bro, boludo? El bro tiene AP por las dudas Sí, yo agarro Bien, bien, bien Boa, mano Boa, manito Manito Boa, mano Boa Boa, boa I love you I love you, voce, mano I love you, voce, mano I love you Necesito bajar la volumen de gordos Porque me quedo suave Chuchu No sean pesimistas Estoy haciendo amigos del brasilero Pelé, Pelé, Melor Pelé, Melor Que Maradona El bro no va ¿Quién dijo la M-Word? El bro El bro Pero no habla el broncoso Yo te dije, boludo ¿Está en España? Y sí, boludo Te estoy diciendo Sí, boludo Es de Sevilla Baranda, baranda Che, ayúdenlo el de baranda, boludo El de uno de medio Que haya para allá Ah, ya se murió uno nuestro Tranqui, que yo estoy en side Ah, tiene AP, boludo El de medio La concha es su hermana, boludo ¿Te ayudo, Chuchu? No, te toca No, 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 me creo que es brazúcar No entiendo No es brazúcar Dos barandas, dos barandas Ape, 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 barandas Porro, está dando mucha agita Están ahí, estamos ahí Se fue a oscuro, se fue a oscuro Corre, corre, corre La de esto Esperale, la puerta Corre, métete, métete Ahí la puerta En baranda no tengo gente Estoy seguro ¿La flash? Allá ¿Estás seguro, tío? No veo, boludo Ay, Jesucristo ¿Sacamos otra, negocio? Están fuereco, ¿no? Sí No, nos pasó los 4.000 Desde que arrancamos Ah, muy bueno ¿Cómo? ¿Qué dice? No, no sé qué dice ¿Qué dice? ¿Se empezó a pegar Los muchachos de abajo? Tú, merla, re Dios Tira el humo Tira el fuego Tira el fuego No tengo nada Bien, me cayó Uno Qué maldito Se comió problema, ¿eh? Sí, sí, sí Vaquea, vaquea, vaquea Me voy para medio Me voy para medio No tengo nada Podés repetir el éxito de vuelta Podés repetir el éxito Ay, la mala Que le pegue a ese muñeco Vaquea, vaquea, Chuchu Vaquea Sí Samu, mira medio Sí Ah, ve, 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 Samu Ve Yo miro medio Medio Medio, medio, medio Caja medio Tengo ese cuatro medio Descuenté el AP medio No, lo que pego no es AP Ay, está tocado, está tocado, está medio Medio alto Lo corren, ¿eh? Tiene AP Corre los humus Sin miedo, sin miedo Sin miedo No, voy a esperarlo en el side No, 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 tengo miedo Tiene AP, Sabri Chuchu, ¿no está? ¿Acá? Sí, ahí Eh, medio, medio alto está No, gordo, no Pará, pará, pará Que te ayudo, pará Que te ayudo, pará Bien, tenés cuatro ahí, Samu Sí Bien Bien Agarren el AP Bien ¿Cómo los corrí con USP esos dos P? Te quemate ¿Por qué no guardea? Che, poteo medio No sé Che, mira el tapo, boludo No Sale, anda, ve, corre, ve Voy, ve, voy, ve Quiero fuego, bro No hay nadie, ¿eh? ¿Cómo no hay nadie, Sabri? La puta gente de Remil parió No lo vi, boludo Que te miré, no lo vi ¿Para qué elijo querer, boludo? Yo no lo vi, boludo, cuando miré Se había puesto un justo Baranda Tengo gente acá Ay, Chuchu Chicos, tengo ese cuatro acá Chicos Después de las puertas Ay, la puta madre Dos bajé, boludo Ay, Dios mío Están los dos allá, Chuchu ¿Qué es? Un cuarto y otro Uno a la derecha Está ahí en el medio A la izquierda A la izquierda, sí Tiene que guardar Bien Está aquí el plantón, nomás Tiene que estar a la derecha, ¿eh? No, no, tiene que estar a la derecha, Chuchu ¿Qué está ahí? Lo vi Ay, Chuchu El auper Tranquilo, tranquilo, tranquilo El auper Foto Chuchu, pero ¿what? Lo importante ¿What era? No, 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 no No, no, no Mejore la P, mejore la P, mejore la P, mejore la P No me juzgués, que es mejor la P Tengo para comprarme una, Adrián Yo no No, no, no La flash que tiré Que ven mis ojos, amigo, en este juego Que ven my eyes Quiero fallecer Que ven my eyes No, 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 no El tipo ¿La va a usar o no? Dame un M4 No tengo plata yo, bludo Dame la, dame la, dame la, dame la, hijo de puta Ay, Dios Que ven my eyes Una cagadita nos mandamos todos No, no, no Me la juego así, ¿no? No, no Me la juego así, ¿no? Tengo flash acá, gordo, ojo Cuidado, bludo Cuidado, bludo Miren, alguien que viene en medio Dejo en medio, dejo en medio, dejo en medio Yo tengo baranda No, no veo ¿O humo? Acá no se ve nada Ay, pasó el humo, Saris Pasó el humo, pasó el humo Pasó el humo, muchachos Ayúdenla, Saris Mano, de lo que hice no puedo, boludo Dos balas de medio Tienen que rotar más rápido, míos Queda uno B, queda uno B, queda uno solo B Uno solo B, que plan T2 Bien, guardo igual, eh Pasen junto, pasen junto, pasen junto, pasen junto Corran, 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 tiquita a la derecha Tiquita a la derecha Dale, dale, dale Dale, pero, dale, pero Ahí abajo No, abajo, a la esquina Bien Cono, está mi AP ahí en el site En el site Tien que estar, no estás vos Uno de esos cuerpos Sí, ahí al costadito Ay, muchachos, qué miedo que me dan Estabas muy entregadas Es que quería cubrir rápido Volvente que entren Pero me ganó de mal No, aparte nos cagaron con el humo Por ahí tiene que estar Chuchu Ahí mataron a mí No sé dónde está ¿Está? No, pero No sé dónde está la p... Ah, por ahí arriba estaba Arriba en un coso Bueno, te compro, te compro Tengo, a mí me alcancé Tengo 7, 200 ¿Alguien tiene un fuego? Ya tengo M4, pelotudo Ya tenía M4 Así yo no me morí No importa, no importa Pero devuelvelo, devuelvelo No importa, no importa No porque lo tiró Muy grande Ojo, ojo, ojo Gente, fondo No tengo fuego Uh, había otro más El problema está No te mueras, azul Chuchu, ¿ves algo? Fondo, fondo, fondo Fondo, fondo Fondo, fondo Chuchu, vaquea, vaquea Desconté suicida Muevelo así, sí Van a pasar fondo Muevelo así Muevelo, tiene AP Muevelo, tiene AP Bien, queda uno Le tiré Debe ser el del AP, guarda Sí, sí, sí Está a la izquierda Fondo a la izquierda Bien, el AP fondo AP fondo A la izquierda ¿Tiene AP ese? No, está en el AP ¿En dónde? Ah, en mi cuerpo estaba No, no puedo creer Bueno, Chuchu Dame, dame ¿Te compras de nuevo AP? Sí El AP del Chuchu El Ina Ape Lina La próxima ronda Lina Ape Lina Con una gomera Con una gomera viajó a la que viene, boludo Ape Lina del Chuchu Vamos a abrir Pobrime amarillo Tirar el fuego Sí, sí, sí Tirar el fuego Volve, salve, volve No hace falta tirar granadas Si está el fuego, boluda Y si capaz está ahí atrás No, pero no va a estar pisando el fuego el tipo Capaz que sí Me dio nadie ¿Fondo nada? Ojo, B Va a ser B No sé si va a ser Pero yo no escucho nada Mirá medio, Samus Mirá medio, mirá medio Ya somos dos acá ¿Fondo nada? Estoy full focus, eh Chuchu, avisá en B No se ve nada ¿Chuchu? Oscuro Oscuro, pero están en eco Pero que no te coman igual Somos dos acá Y tenemos uno mirando medio Así que estamos bien ¿Baranda pasan? Medio No, medio Sabri, anda medio Yo me quedo acá en saída A, yo leo medio Si pasan acá, Sabri Ayúdame, eh Te corro Se agarrando, parece ¿Parándote o todavía nada? Tengo hace cuatro oscuro ¿Dónde me pego así? Uno, siete, uno, siete Uno, siete, muchachos Uno, siete Corre Uno, siete ahí Ay, está tocado, está tocado Medio, medio, medio ¿Medio de queda? Ah, bien No, no, era scout Muy fácil ¿Qué momento pasó ese hijo de puta del de fondo? Amigo, pasó ¿Cómo vamos el CS? Es mi hijo favorito ¿Cómo vamos el CS? ¿Viste? Gracias, Vito Había que juega Aparte, Vey, segunda Gracias, muchachos Gracias, muchachos Todo por ustedes las kills Chuchu, anda medio No, no, Vey, ve Yo tengo refugio Para tirar el humo, boludo Samu, no, anda Ah, no Gente de fondo Muchachos gente de fondo Va, quedo, va, quedo Vení, verde, de acá Me quedo B ¿Dónde están? ¿En fosa? ¿Roto? Sí, sí, voy Guarda que hay muchos Me manqué todas No, Samu, sos con la Bueno, el blanco Vale, morí como la peor es Guarda, 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 guarda Guarda, guarda Guarda la pala, chuchu Ahí, ahí flash Flash Me dio uno Ojo medio Ay, hijo de puta El de fondo está tocadísimo ¿Qué está blanco? Ah, el blanco Medio Se nos va en oscuro Rote, rota Samu, vení para Sí, medio Medio, Samu Bien, vieja, bien ¿Qué tal el folito de fondo todavía? Hazme este fondo, puto ¿Dónde está? No, ve, ve Ve No te apures, Samu Pará Chumía, pero Chumía, chumía un poquito Me va a sentir Que estás ahí o sí Aguanta, aguanta, aguanta Entramos los dólares Pará, pará, pará Entramos los dólares Listo 3, 2, 1 Vámosle Va Tiene que estar, ahí está Ataca la puerta Bien Tiene que estar ahí Porque acá no pasó Facilito Facilito Muy facilito este juego, muchachos Es demasiado easypex Muy sencillo Muy sencillo el juego ¿Con qué saludo, joven, Chuchu? Che, no compré el fiesto todavía ¿Con qué saludo, joven, Chuchu? Chuchu ¿Puedes mandarle un saludo para Aldi? Encima es al dinero Dejen de romper las bolas Dejen de romper las bolas, muchachos Dejen de joder porque les doy time out a todos Pero, muchachos Bueno, ya lo voy a explicar después Ya lo voy a explicar esto Estamos creados Bueno, vamos a fondo Ojo, baranda me quedo sola No, 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 no Vení primero a fondo Me pasó, me pasó Me pasó, te dije Ay, Samu Tenías que hacerme caso Dos fondos Cuidado, sete, cuidado, sete Cuidado, sete Pasa, baranda Ay, Jesús Qué verga, boludo Pero, muchachos La conozco personalmente Le he respondido 72 mil trillones de veces Y ya sabe que Ok, todo bien ¿Sí? Fondo, fondo Ay, me prendí mal, eh Uno en auto Uno en auto No hay nada Tengo un auto, uno El de auto murió Ya está, ya está Qué mal que tiene ese humo, boludo Perdón No importa, no importa Cuidame la pala, cuidame la pala del humo Le pegué, le pegué, le pegué al humo Ay, te corrí Quédale linchado acá Asomate a fondo Asomate a fondo Asomate a fondo Y te invito No es fácil, boludo NT, rey NT Bueno, eléctrica Yo voy a hacer un paro De tu De tu Vamos a ver Hermano Chao ¿Qué pasó, Chuchu? ¿Qué hizo? Dice que va a hacer Un paro en el chat Que O un stream sin mensajes ¿Qué hizo de la CGT, boludo? ¿Qué hizo CGT? Chao Chao Y agradece que no te dañamos Porque, mirá ¿Qué más vas a separó? Mira el oscuro Yo tengo más de cuatro mamas Asomate a fondo Asomate a fondo No, como mierda es esta Eh, medio Dos CT Dos CT Dos CT Ahí, es allá Llego, llego, llego ¿Esa rato, gordo, aquí? Mirá el mapa Llego, 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 llego Una ventana Uh, cómo me costó, eh Uh, amigo ¿Cómo me costó? ¿Cómo me costó? Armar, 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 armar ¿Me costó una barbaridad? Uy, ay, no pude arreglar acá No, nada Esa es que ¿Qué querés? Vamos a fondo, Chuchu Yo paso a fondo No, no ¿Vos estás primero? Tengo unas Karen ahí, eh Aparte, ¿saben que en el chat Hay libertad Para que hablen Digan lo que quieran Se expresen tranquilos Tiro flash Chuchu, mirame de medio Dentro de lo lógico De honor a los muchachos Tiro el C4 por si me rugean Listo, me lo llevo Listo, poné, poné Listo, poné Listo, poné Listo, poné Medio, están rotando los DB para Venga, venga, venga Plante, planta, planta Plante, planta, planta Mirame al side Vos ten Ay, es el humo, humo, humo Pasó, paso, humo, paso, humo Ya te voy a dar que me ruge Toma, muy fácil Te juego, muy fácil Demasiado facilito el juego, ¿no? Voy a spotear medio Vamos, eh Anda, donde se cae Entre el Orto Sabri No me cuentes tu vida Estamos en falla, el gordo No, estoy en filo hoy, eh ¿Y yo? ¿Yo cómo estoy? Eh, vos estás en fila también Ay, me toquí mal Mirame, Celeste, mirame Pobre tipo, amigo Hay dos, hay dos Está tocado uno Ay, es que me caí en los pedazos, amigo Nadie me ayudó igual Vamos, vamos, por medio Hace sola, amigo Y te comieron los... Desconta uno, eh Está ahí todo en B, dale, dale Queda uno solo, queda uno solo en B Queda uno en B, uno en B Morí el DB Listo, nadie en B Ah, lo que juega el equipo Por favor, boludo Amigo el nosco Porque se comió ese muchacho No, Chuchu No Me recagaron a tiro ¿Qué le hiciste, mi chuchu? Nada, no dije nada Te conoco, Chuchu ¿Cómo de pedo, Black? ¿Cómo de pedo? Salve, me mirá a oscuro ¿Bagio? Dale Pero trate de... Me va a pasar, es juro Mira en medio Lo miraba curbajo, ¿no? Sí Ah, bien, Chuchu Pase, pase, pase Va uno en medio Lo estoy escuchando Pasa por acá, nada más Pasa por acá A tres o te pasa por acá Ah, tres o cuatro, tío Sí, ese cuatro lo traen Lito, facilito Lito, muy fácil, boludo Beautiful, dice la guacha No, me llegó el tipo a plantar Última Oh, muchacho, pero Es que es muy fácil este juego, boludo Muy Muy fácil Ni siquiera gaste Ni las habilidades gaste, boludo ¿Por qué cuando Las habilidades? La ulti no gasto, boludo, Chuchu Bueno ¿Cómo se la... Utilidad, Sabri Bueno, utilidades, dije ¿Qué? ¿Qué es eso? La utilidad es cuchillo Ah, no, utilidades, dije Tiro flash Chuchu Eh, CT Sarri, va acá, va acá, vení, vení Uno en CT en las cajas de CT Y el otro en B Sarri, bota en ese puesto, toma ¿Dónde Chuchu estaba? Uno en las cajas de CT Viste en la que te podés bustear Para mirar medio Sarri, anda yendo profundo Y el otro en B Te tiro el flash fondo Tiro humo Ay, no tengo humo Yo, 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 yo Buena, no Dale, setele Vos mírame Ay, qué malo ese humo Guarda baranda Está ahí, está ahí, está ahí Dale, dale, dale Te curo el CT, te curo el CT Guarda baranda Lo tengo acá ¿Dónde es? Acá Salto Está en medio, medio CT Uno más CT Yo tengo CT, vos mirá baranda Listo, mirá baranda Ah, me mató, me mató Igual lo tenés que ver GG, esta está ganada ¿Está para acá? Está bien, tiene que pasar Lo tenés que dejar ganar al otro Ya está, Chuchu No llega Va a guardar Va a guardar ¿Qué hiciste el último, boludo? Posta El atento No puede ser Muy fácil Mirá, poné top, gordito Poné top Ay, tenés tu 17 kills Arriba el Chuchu Arriba el Samu Ay, Samu No, Samu Samu ahí Hubieron unas cares, ¿no? Abri, boludo ¿Por qué me da rango a cada rato? O sea, como que cada vez que gano una Me bula de él rango Yo no tengo rango Evidentemente Yo tengo Plata Cuatro Yo nada Tengo que ganar dos partidas todavía Desde que salió Se ve si los primeros que ganaron Bueno, Chuchu Viste, había que jugar counter Bueno, para cerrar La verdad es increíble, ¿no? Sí Yo soy muy feliz Menos mal que ganamos Porque la ronda esa Que fui a guardar la P Me la iban a recordar todo el mes Ay, Chuchu Las caras Por favor